El mini estadía coge el primer encuentro entre filiales de la temporada. El Barça B le puso las cosas muy complicadas al líder de la categoría. Tiene un grandísimo equipo, se está viendo reflejados los resultados, quizás a nosotros nos está faltando eso. Y vamos a ir a luchar al máximo, a intentar sacar los tres puntos tan valiosos que nos hacen falta. Los de TVN tuvieron el primer triunfo de la temporada en su mano y se encomiendan al buen momento que vive Carlos Fernández.